Bruselas apunta ahora a Engie. La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre el trato fiscal que el Gobierno de Luxemburgo ha dado al Grupo Energético, un tercio propiedad del Estado francés. El Ejecutivo Comunitario cree que se han violado las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales. La investigación se va a centrar, según fuentes comunitarias, en dos movimientos financieros concretos que se hicieron en 2008, dos transacciones que se habrían utilizado para evadir impuestos. La Comisión también ha investigado los casos de otras marcas como Fiat, McDonald's o Amazon, tanto en Luxemburgo como en otros países europeos, que han conseguido grandes ventajas tributarias e ilegales.